Buenas tardes ¿Tú quedas aquí? No, tranquilo Solo vine a presentarme Soy Superfly, líder de la milicia Bueno Solo vine a platicarte algunas cosas Que han pasado en AAA Antes de que tú llegaras Mira, tú no tienes que venir a platicar nada Mis compañeros ya me dijeron lo que me tienen que decir Por favor, sal, que estoy chateando con mis fans No, ese es el problema Que te están mintiendo Mira, el estar con ellos Mi carrera estaba limitada Cosa que yo no quería Lo fui con Conan, a la sociedad Mi futuro es mejor, vivo mejor Tu futuro es incierto Ven conmigo a la sociedad Vamos a la legión extranjera, a la milicia Tal vez tengas un mejor futuro Quizá puedas entrar al mercado internacional Confía en mí Piénsalo, Argos El primero en aparecer de los bizarros El lado retorcido de la lucha libre Es el equipo completo que hoy comanda El primero en aparecer en el cuadrilátero Es el más reciente y regenerado para la maldad Aquí está Aquí está Billy el malo Dark Scoria Y Cibernético Los bizarros Y aunque muchos los han querido imitar No lo van a poder igualar Es el concepto número uno En la lucha libre triple A sin límite Este es el rey de la alegría Del Sabadaba Le acompaña un psicótico y atrás de él Un auténtico monstruo Hechos para hacer reír Y también para hacer sufrir Llegaron por el triunfo Y se lo van a llevar Tulancingo los quiere Tulancingo les aplaude Y hasta a sus niños se los regala Que se los lleven todos Presentamos al primerísimo lugar De la lucha mundial Con ustedes Border Clown A su lado Psycho Clown Y cerrando la tercia El mayor y más grande de los tres Monster Clown Ellos son Los Psycho Circus Los campeones Psycho Circus Ahí están Los Psycho Circus 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 Lucharón Sin pedir cuentas ni permiso Destrucción total A una caída Aquí En tiempo oficial Comienzan los bizarros Su labor destructiva Contra los Psycho Circus ¿Quién será el más valiente de las facciones? ¿Quiénes serán? Eso lo vamos a descubrir en instantes A Bill el Malo Ha caído bien en el grupo de los bizarros Murder Clown sufre También Psycho Clown Y del otro extremo El que espera Fuera del cuadrilátero Es Monster Clown Fíjate que ha caído bien Esa es la palabra Ha caído bien El descalabro de los perros del mal Para los Psycho Circus Porque Los ha puesto con los pies en la tierra Nuevamente Y ahora Ahora van a seguir creciendo Infinitamente Los Psycho Circus Los campeones Como tú les llamas A ti nada Mente Don Jesús Zúñiga Mira nada más Pero cibernético Cibernético Va a crecer Va a crecer Él solamente da indicaciones Él solamente trabaja aquí Couchando a sus pupilos Ve nada más Con qué velocidad Trabajan estos bizarros Los bizarros son ágiles Malvados Pero muy ágiles Sobre todo Scoria Billy el malo Tienen que quitar De en medio A este Que es el más Alto Más pesado De mayor tonelaje Monster Clown La gente está con los Psycho La gente grita Psycho Psycho Qué impacto De esta pasión De este Concepto De luchadores Que ha tenido En la historia De la AAA Siempre Ha caído bien A la gente Cuidado Está extravagulando Dos bizarros Se los lleva en Spear El Super Cibernético Cibernético Bueno pues ahí están Bueno pues ahí están las tablas Ahí están las tablas Ahí está la forma de trabajar Los mandó primero Los mandó a sus bizarros A que hicieran el trabajo duro Y él Él nada más aparece ahí Con un tacle Pero un tacle A esa velocidad Es una locomotora Es una locomotora Una locomotora Él quiere llevarse Esta victoria De aquí De Tulancingo Es una lucha Totalmente abierta Que están atacando Se defienden Pero eso lo hacen Armónicamente Y se ve bien Así es Mira como luce Cibernético En este tipo De luchas Sí es el tipo De batallas Que a ellos Les conviene El estilo De Cibernético La lucha De mucho golpe De mucho dolor De impactos fuertes Como esta pasada Completa Pasada de campana Y ahora Vean las patadas Directas a la cabeza Patadas de pistón En contra de Psycho Circus En contra de Psycho Clown Se molesta Monster Que se va sobre Cibernético Le dura poco La revancha Porque aparecía Dark Scoria Lo hace Billy el malo 600 victorias Llegaron a conseguir O 600 batallas Sin perder Los Psycho Circus ¿En qué tiempo Más o menos Te parece? En un tiempo muy corto Relativamente Con sus antecesores O sea multiplicaron La efectividad Y la rapidez Para llegar a una marca Que creo jamás Será alcanzada En mucho tiempo Bueno pues tú ya Hablaste de la historia De AAA Pero yo creo que Estos no tienen El tonelaje Que tenían los otros Estos tienen Un gran tonelaje Una gran preparación Son luchadores Muy rápidos Son extremos O sea que tienen Muchas cosas Buenas Esto creo que Los va a hacer Pues prácticamente Prácticamente Invencibles Es correcto Fueron campeones Nacionales Atómicos Con Chessman Y ganaron también Muy recientemente El campeonato De tercias De la IWGR Aquí está Psycho 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 Circus Ven como lo conecta Con un cinturón Y ahí lo vuelve A impactar Lo hacen con Monster Lo hacen con Psycho Estos bizarros Son tremendos Son destrucción Total Y para los que Vean nada más Vean nada más Como es Y sabe Cibernético Que por ahí Le duele Obviamente Físicamente Pero también Al corazón Saben que están Siendo humillados Y la humillación Es lo peor Híjole Y ahora la Escoria Esta es la repetición Con furia Con todo Escoria es como Ese cuchillito De palo No corta Pero como está Y duro Y duro Y duro Y duro Es impasable Escoria Va una Otra Y otra Y otra vez Puede fallar Es cierto Pero él está ahí Está ahí Es duro Es duro Simplemente Ve esta repetición Podrán superar A Chessman Degnis Y Superfly Ahora volvemos Triple A Sin Límite Más adelante En Triple A Sin Límite Conoce a las hermosas Bellezas De Triple A Las reinas Del ring Las tendrás Como nunca Antes Tremendo impacto Que le dan En el pecho Con ese Cinto Con ese Cinturones Ardor Y dolor Al mismo tiempo Como poder Soportarlo Se quita Muy bien Morder Así impactan A Escoria Psycho Se multiplica Del extremo Contrario Conectan A Cibernético Los Psycho Están de vuelta Los Psycho De regreso Contra los bizarros Recuerdo Que este Es su primer Encuentro En la televisión Mira 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 Ahí está Para castigar A quien Para castigar Al jefe De los bizarros A Cibernético Este castigo Y esto es lo que Estaban esperando Los Psycho Circus Para eso Vinieron a Tulancingo Para castigar A Cibernético Ahora La Escoria Lo tienen En todo Al alto Con ese press Es un press Militar Bien aplicado Y este Esta es la danza De los payasos Los payasos Sienten la victoria Acerca Así Hacen este baile A manera de rito De forma Que invocan A sus propios espíritus Para que los lleven Al Olimpo A donde están Los dioses Donde están Los que ganan Lo van a planchar Escoria cuenta Sus minutos Que le quedan de vida Uno Dos Se llevan Escoria En una triple plancha Que además Es espectacular Que plancha Que plancha De estos hombres Estos jovencitos Que tienen Y ahora Viene la venganza Tú me lo diste Ahora Uno Y esperamos El segundo Pero sabes que Va a ser Sin playera Y sin nada Como va a quedar A esa espalda Ade Ade Para que no se le olvide Esta es la venganza Que te da la vida La venganza Que te da oportunidad De mostrarle A tu enemigo También Tu fortaleza Tu poder Y tus virtudes Van a castigar A Bibi El malo Y no hay manera Ni forma De evitarlo Le dan tres ¿Cuántos más? Caray Si solo tres No creo que hubiera aguantado Algo más Mira y ahora Esto tendría que terminar En este momento Pero si el referee Los deja Ellos Ellos con mucho gusto Le siguen Nada más No se puede ver el rostro Obviamente Pero si Algo de la cosa Este castigo Es de los favoritos De Monster Es un Buddy Monster Avalanche En donde acaba Con la resistencia De cualquiera De sus oponentes Previamente lo castigó Con el cinto Andrés Maroñas Y ahora Duelo de dos pesos Super pesado Cibernético Y Monster Monster Clown Que le falta El respeto Al bizarro uno Y de que forma Y ahora Este Esta patada Con Giro Que es espectacular Es una patada Totalmente Diferente A lo que nos tienen Acostumbrados Estos Psycho Circus Vean nada más Cibernético 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 Y es el momento ya De ir pensando En la rendición Estamos viendo La repetición Vean esta patada Para Cibernético Que nunca la esperaba Y ahora Todavía dan Señales de vida Los bizarros Todavía aquí Billy el malo Billy el malo Simplemente entró Para ser bajado Papuleado Y ahí con la espalda Con la espalda Ya de cara A las lámparas Aquí Que de la orden Monster Para que esto Para que esto Pueda terminar Van a venir Seguramente Dos planchas Vienen los Psycho Circus Desde las esquinas Comanda Monster Manda Morder A Psycho En plancha Sensacional Es Body Press Y ahora Faltas tú Le dice Psycho A Monster Faltas tú Desde arriba Desde allá Para que acabes Con Billy el malo Y también Con Dark Scoria Ahí vienen los Psycho Circus Acomodaron a Scoria Y se llevaron a Billy Hacia ese lugar Cuidado Llegó Cibernético Y así provoca Que caiga a Monster Y le da Foul A Psycho Cibernético Sí Pero hay foul Hay foul Y aparece el referee Para la descalificación Salomónica Salomónica La descalificación Ahí por parte de Piero Dice No más ¿Por qué lo descalifica? Porque hay foul Hombre Hay foul Estaba muy enojado Cibernético Lo habían humillado Hace unos instantes Que eso Tienes que entender No, no puedo creerlo Piero Internacionales Hizo bien Hizo bien Tú siempre hablas bien Hórrame de tus redes sociales Piero Él lo tiene Ve lo afectado Que está Cibernético De ninguna manera Para ellos Esto es ganar Para los bizarros Esto es Humillar a sus enemigos Es el mayor de los placeres Ahí están los bizarros ¿Sabes qué? Aunque tú seas tan crítico Y cáustico Y aunque Piero Tan exigente Los bizarros Para mí Han ganado Bueno, es que ¿Para qué más castigo? Si vamos a recorrer Toda la lucha Jesús Te diré Que los payasos Fueron mejor En todo En todo Desde que sonó el silbato Creo que hicieron el gasto Hicieron el trabajo Y era mejor Que los niños Visiten las redes sociales De AAA El website La página principal www.luchalibreaa.com En Twitter Nos pueden encontrar En arroba Lucha guión bajo Libre guión bajo AAA Y vean Vean como el Cibernético Salva Salva la humillación Y la derrota Aunque se llevan La victoria Los Psycho Circus No le ganan A los bizarros Mira Yo te respeto Porque eres una persona Muy decente Gracias Que quede muy claro Tu punto de vista Me fascina Pero en esta ocasión Creo que no estoy de acuerdo Y sabes que Ganan bien Los Psycho Circus Señoras y señores Estamos de vuelta A AAA sin límite En Televisa Deportes Subtítulos